Hermanitos, es un honor estar aquí celebrando con todos ustedes y es un honor estar aquí con Alucinati y con Ana María Tijiu Esa canción que sigue se llama Sería Feliz Gracias por los piropos Si pudiera yo tenerte aquí hablándome de nada Y cuanto más y cuanto más seguro es lo que me falta Si pudiera recuperar todo lo que no me toco porque ya no hay Porque llegué muy tarde seguro es lo que me falta Ah, tiempo suficiente me falla cada vez Vida suficiente me falla Si solo tuviera un lugar para expresar mi necesidad Y alguien escuchara lo que tengo aquí Eso sería Si tuviera reto de los quienes no me toman en cuenta Si solo vienen de lo que soy capaz Eso, lo que me faltan Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vida suficiente, me falla otra vez Si solo tuviera el color de quienes parecen disfrutar Si él mismo me pintara a mí, parece que es por ahí Si pudiera tenerte aquí, hablándome de nada Y cuanto más, y cuanto más, seguro es lo que me falta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Seguro así sería feliz ¡Espera! Ah, tiempo suficiente, me falla cada vez Vida suficiente, me falla otra vez Tiempo suficiente, me falla cada vez Vida suficiente, me falla otra vez Tiempo suficiente, me falla cada vez Vida suficiente, me falla otra vez ¡Un aplauso, Poyotas Llegas! Muchísimas gracias, Alucinati, Ana María Tijlú, Plata Vanegas, gracias.